Si estás de visita en Los Mochis, no abandones la ciudad sin antes disfrutar de su riqueza gastronómica. Una de las paradas obligadas es la Nevería El Oasis, ubicada sobre la calle Leiva entre Hidalgo y Callejón de la Barrera. Este fantástico negocio abrió sus puertas en los años de 1961 y desde entonces se ha dedicado a conquistar a la población con el delicioso sabor del pay de queso y las empanaditas de piña, toda una tradición y sabor sin igual. Después del fallecimiento de Dolmarquitos, en el 2011 el negocio quedó a cargo de sus hijos Marcos y Kazumi. Por su gran riqueza gastronómica, histórica y cultural, además de la cercanía de playa como el Maviri y el puerto de Topolobampo, Los Mochis se caracteriza como una de las ciudades más atractivas para visitar. Carla Beltrán, Meganoticias.